Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Shakira Derteano Muchos ya han visto el video que publicaron en la televisión que es hablando sobre Corina Riva de Neira en donde youtubers venezolanos, incluyéndome estábamos supuestamente criticando y destruyéndola por la televisión Yo les quería comentar mi punto de vista y mi opinión al respecto de todo lo que está sucediendo y cómo fue que pasaron las cosas en sí porque realmente Corina Riva de Neira, que bueno, les comento o sea, para mí me parece bien que tenga su trabajo, que esté en la farándula que se case, que haga lo que ella quiera porque en realidad cada persona tiene su vida y cada persona decide qué hacer con ella Lo que a mí me indigna un poco y no indigna porque la verdad no me importa simplemente es que a nosotros nos invitaron a poder hablar sobre el tema he visto también en otros programas de televisión que también entrevistaron a otros venezolanos que vendían tizanas y arepas y otras cosas dulces de coco y eso y también les preguntaron sobre el caso de Corina Riva de Neira y no nada más nosotros comentamos, ellos también comentaron pero lo más sonado es que youtubers venezolanos destruyeron a Corina Riva de Neira en la televisión les comento el caso, nosotros fuimos invitados, conversamos con Warner del programa, de Panamericana TV, no recuerdo el nombre del programa, La noche es mía, algo así y resulta que él nos dijo que diéramos nuestra opinión sobre lo que está pasando con Corina Riva de Neira la verdad, que se haya casado o que no se haya casado, ese es problema de ella lo que yo di mi punto de vista en ese video y es porque anteriormente, justamente el día anterior unos amigos peruanos me comentan que cómo es posible que mi paisana esté ganando mucho dinero en televisión ese no es el problema, el problema es que ella esté ilegal y no esté pagando impuestos la verdad, como les dije, es problema de ella, si ella paga impuestos o no en mi caso, yo estoy tranquila porque yo, gracias a Dios, ya tengo mi carnet de extranjería no les voy a decir que fue fácil, sí me costó porque piden un contrato de un año por lo menos de trabajo pero tengo entendido que Corina Riva de Neira tiene muchísimo tiempo en el Perú y quizá tuvo mucha oportunidad de sacar su documento legal en Perú también tuvo el refugio, como lo dije en el video y también está el permiso temporal de permanencia así que como que no hay mucha excusa para no estar legal siendo venezolano en Perú lo que me parece cómico es que nosotros dimos nuestro punto de vista pero si nuestro punto de vista hubiese sido está bien que Corina haya trabajado ilegal, está bien que no tenga sus papeles está bien, todo lo que está haciendo hubiese sido igualito nos hubiesen caído encima nosotros porque la televisión es así o sea, la televisión dijo, venezolanos, youtubers, destruyeron a Corina Riva de Neira pero realmente todo es publicidad, todo es farándula simplemente nos invitaron, no recibimos ninguna monetización por eso pero simplemente dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hablar y yo estoy segura que si a ustedes les dijeran ahorita mismo los llaman o les escriben de algún programa de televisión y les dicen, mañana ven a una entrevista que queremos preguntarte algunas cosas sobre lo que está pasando en Venezuela o en cualquier cosa, ustedes van a ir nosotros los que aparecimos en ese programa somos youtubers y mal que bien, no somos, somos venezolanos pero también tenemos ese nombre de youtubers que simplemente hablamos, exageramos las cosas yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún otro youtuber incluso estaba viendo un video de un youtuber peruano que es Andy Insane y él estaba hablando de otra cosa, no tiene que ver nada con el tema pero simplemente él estaba diciendo algo sobre la canción de Luis Fonsi que salió con Justin Bieber o sea, Justin Bieber le cantó la canción en el programa de ese, no sé si alguno de ustedes lo ha usado pero la cosa es que él decía que la televisión lo odia siempre están hablando mal de él y parece que bueno, en nuestro momento de salir a la televisión creo que nos está pasando lo mismo lo que yo les quiero decir con esto es que simplemente no se dejen llevar por lo que dice la televisión nosotros dijimos nuestro comentario y ustedes vean de nuevo o sea, no dijimos nada fuera del otro mundo simplemente de repente nos dejamos llevar un poco por lo que nos decían dile conchuda, dile esto y nosotros bueno, vamos a mostrar nuestro papel ahí al final somos youtubers y bueno, o sea, nosotros no somos un venezolano cualquiera simplemente nosotros mostramos nuestra vida al público igual como lo está haciendo Corina Riva de Neira ella pudo haberse casado, ella pudo haberse hecho todas las cosas sin salir a la fama pero todo es marketing, todo es estrategia y yo espero que ustedes lo entiendan les comento que si nosotros hubiésemos dicho todo lo contrario por ejemplo, nosotros apoyamos a Corina también hubiese habido la guerra porque hubiesen dicho esos venezolanos si son conchudos que todos quieren estar ilegal en el país y el presidente PPK que los apoya y que como es posible que nosotros los peruanos si pagamos impuestos y los venezolanos no así que pues quiero decirles este video para poder que ustedes me entiendan un poquito y nos entiendan a nosotros en la situación que estamos no pido que nos apoyen y tampoco que nos destruyan simplemente cada quien puede opinar lo que ellos quieran y les digo si no hubiésemos sido nosotros los que están comentando hubiesen sido otros y si no hubiesen sido venezolanos hubiesen sido peruanos igual el rollo se iba a armar y la gente quiere hablar de eso porque es lo que está armado es marketing es publicidad es televisión y es por eso que quería grabar este video si te gustó dale me gusta si no te gustó pues también le puedes dar me gusta y si no estás suscrito suscríbete y si estás suscrito pues quédate suscrito dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y pues bueno comenta aquí abajo en los comentarios cualquier cosa lo que tú pienses sobre este tema la verdad yo no odio ni me cae mal ni le tengo envidia ni nada nada por el estilo a Corina ni a nadie porque en realidad yo tengo mis propios méritos yo tengo todo lo que yo necesito y otra cosa yo no hice esto por eh ganar suscriptores ni por ganar que se yo ni siquiera dinero me pagaron simplemente lo hice porque nada me parece divertido y fui a hacerlo o sea soy youtuber quiero no sé hablar de eso o sea ustedes cuando algún día quieran ser youtubers lo van a entender y pues bueno nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.